...comunicarse al teléfono 8390-1650 8390-1650 o al 8341-7860 8341-7860 para cualquiera, para todo evento ya sea también religioso, familiar con lo mejor de la música, del recuerdo dentro del repertorio de los temas que ustedes están disfrutando esta noche continuamos con otro temazo del recuerdo el tema se llama Creo con ustedes, dúos si viene frío, pueden bailar Creo depender de tus besos Creo en que si dices te quiero Creo estar presente en tus rezos Creo que tu amor es sincero Creo, creo Siento, lo he sentido al besarte Tú, tú, siempre tú Mira, 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 yo a quien sea y creer, que me, te amaré de la verdad La luz de tus lindos ojos, ojos de tu serigal, la luz de tu labio rojo, ansiosos quiero probar, tú. La luz de tus lindos ojos, ojos de tu serigal, la luz de tu labio rojo, ansiosos quiero probar, tú. La luz de tus lindos ojos, ansiosos quiero probar, tú. La luz de tus lindos ojos, ansiosos quiero probar, tú. La luz de tus lindos ojos, ansiosos quiero probar, tú. La luz de tus lindos ojos, ansiosos quiero probar, tú. Por supuesto, interpretando siempre la mejor música de recuerdo. Así que, la invitación para la gente que se encuentra ya más atrás, se puede acercar todavía un poquito más. Nos queda todavía bastante la presentación de este dúo 2 en esta noche y continuamos con más de la música de estos muchachos. Todo esto dentro de estas celebraciones de la novena en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles, ya que estamos preparándonos para celebrar la gran fiesta de la patrona de Costa Rica. Continuamos entonces, otros de Mita, bastante movidito para ponerle todavía más calor a esta noche de viernes. El tema es, Pachia Blanca, con ustedes, tú. ¿Qué les parece esto? Díse así. Uno, dos, tres, cuatro. Díse así. 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 Para, para, linda mujer de mi vida, llena de cantos mil, sabes que eres hermosa, ya todo quiere creer, yo estoy listo por brillarte, mi esperanza me va, y puedes amar, me voy a adorar, todo te lo daré, oh, oh, magia blanca, magia blanca que te da el mundo, y amar, me voy a adorar, todo te lo daré, oh, magia blanca, magia blanca que te da el mundo, uu, 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 u Gracias, somos del país más feliz, del mundo, imagínense cantando con la negrita, solo calidad, solo calidad, aquí solo calidad tenemos eso. Ok, continuamos entonces, disfrutando de esta presentación del dúo 2 en esta noche. Antes, voy a compartirles un poquito de lo que es las actividades del día de mañana a sábado, si Dios lo permite, lo que son las actividades acá en la tarea, por supuesto también las actividades religiosas litúrgicas que se realizan en el Santuario Nacional. Desde las 5 y 30 de la mañana inicia la actividad con el Rosario de la Aurora, mañana en el sector Indú. Luego, a la Santa Eucaristía en las mañanas y la Santa Eucaristía Solene a las 10, donde realiza su visita a la Arquidiócesis de San José. Luego, en Santa Eucaristía a las 6 de la tarde, presidida por el Núcio Apostólico el día de mañana. Y luego de la Santa Eucaristía, acá en Santa Tarifa se presenta la rondalla Bomberos de Costa Rica, el día de mañana, sábado, si Dios lo permite, dentro de las actividades que se realizarán el día de mañana ya en el sexto día de esta novena en honor a Nuestra Señora de Los Ángeles, aproximándonos ya a la gran fiesta nacional del 1 y 2 de agosto, con la gran romería, por supuesto, la gran peregrinación de todo Costa Rica, hasta los pies de nuestra patrana y, por supuesto, el 2 de agosto, la celebración propia de Nuestra Madre, Nuestra Negrita de Los Ángeles. Continuamos con otros de Guita, la presentación del grupo 2 en esta noche acá, en esta tarima para todos ustedes, así que, regalemos otro fuerte aplauso a ellos. Vamos, que se escuche. Gracias. Exactamente. Disfrutamos ahora del tema Guantanamera. Inicia así, veamos. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. Guadundo Granamera, vaquitaba en Vanamera Ilverso del nombre de Todaon, de Ogilom y de Cristón y me encendió que le dio y no caminé en el centro y me solté un día y me dejó que nunca me voltea un valor Juan Panamera 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 ¡Bravo! ¡Gracias!